El Correio Cafetera, Minería y Medio Ambiente por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, Julio 20 de 2021 Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia Preámbulo Sabemos que desde el punto de vista del bien explotado la minería no es sostenible dado que el recurso extraído no se recupera No obstante, podemos hablar de una minería limpia, socialmente responsable y que sea productiva transformando la materia prima si en lugar de enclaves económicos optamos por apalancar el desarrollo y como tal por el respeto de los derechos bioculturales del territorio y por el desarrollo tecnocientífico de nuestras fuerzas productivas Esta premisa, que resulta fundamental para el caso de América Latina y Colombia dado que la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos también aplica el eje cafetero donde según el inventario minero Ingeo Minas 1974 se da razón de 120 yacimientos distribuidos así 124 en Caldas, 60 en Esquindío y 36 en Risaralda y más en Colombia, territorios indígenas, besos, títulos mineros América Latina América Latina se ha convertido en destino importante de inversiones para la explotación minera junto con la abundancia de minerales la región ofrece condiciones atractivas para empresas extractivas lo que explica el crecimiento de las exportaciones de materias primas mineras que en peso casi se duplicaron en los últimos 20 años de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal Chile es el principal productor de cobre Brasil es tercero de hierro México es mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo no obstante, con la pandemia han caído las inversiones extranjeras en América Latina un 45% por encima del 35% de la media mundial según las Naciones Unidas imagen economía de Colombia tendencia 2010-2020 en azul, claro, aparece petróleo y minas Dinámica extractiva en América Latina, donde la extracción ha aumentado 6 veces entre 1970 y 2017 Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales a nivel global y así se haya ganado participación en las reservas de oro, plomo, níquel, plata y zinc y se haya perdido en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alumina a nivel mundial cuenta con el 61% de las reservas de litio Chile 48,2% y Argentina 12,8% Adicionalmente, el flujo de ingresos de inversión extranjera directa en minería se concentró en Chile 40%, Brasil 24%, México 15% y Colombia 14% Imagen, en millones de toneladas América Latina la producción de minerales al 2005 y 2018 Colombia metalífera Ahora, así en la producción aurífera el rol de América Latina se ha discreto para entender el caso colombiano aunque el país aparezca solo en el puesto 21 como productor del preciado metal se requiere conocer el contexto regional del sector ya que entre 2016 y 2019 con 45 toneladas de oro como promedio anual a nivel de Latinoamérica somos el quinto producto superado solo por Perú, Brasil, México y Argentina lo que significa que contamos con un producto interno bruto minero donde el sector metalífero no solo ofrece posibilidades significativas sino que también enfrenta grandes desafíos Imagen, Colombia, áreas de regulación minera y territorios de titulación colectiva Afectaciones mineras En primer lugar, así como en América Latina y el Caribe las nuevas tecnologías de extracción minera especialmente las que conllevan cianuro y ácido sulfúrico son las que más afectan territorios y comunidades por el alto impacto sobre recursos vitales como el agua y la biodiversidad en Colombia con el mercurio en actividades extractivas y legales ocurre lo mismo de ahí la represión de las protestas comunitarias ante proyectos mineros que generan conflictos socioambientales en América Latina donde las manifestaciones se enfrentan con represión, criminalización y judicialización de la protesta Imagen, incidencia económica y potencial de la minería en América Latina La incidencia baja en verde, media en amarillo y alta en colores rojos donde está Colombia Subdesarrollo y extractivismo Segundo, para invertir las características del subdesarrollo basta mirar la composición promedia de 2015-2017 del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de elaboración y por regiones para comprender la vulnerabilidad al deterioro de los términos de intercambio para América Latina y Caribe productos primarios, 37% productos semielaborados, 43% y productos elaborados, 20% para África productos primarios, 21% productos semielaborados, 57% y productos elaborados, 23% Contrariamente, para Estados Unidos y la Unión Europea productos primarios, 6 y 3% productos semielaborados, 43 y 26% y productos elaborados, 51 y 71% y para el mundo, productos primarios, 9% productos secundarios, 38% y productos elaborados, 53% y más en conflictos mineros por cada país en América Latina Colombia aparece con 16 conflictos que están entre antiguos proyectos asociados a 21 empresas y en el cual se involucra 20 comunidades Minería y Fisco Y tercero Las fluctuaciones fiscales por la volatilidad de los precios de productos con bajo nivel de transformación en estos países mineros dependientes según la CEPAL los ingresos tributarios y no tributarios por explotación de minerales en lo corrido del siglo variaron dramáticamente alcanzando mínimos de 0,20% en 2002 y 0,25% en 2016 y máximos de 1,58% en 2007 y de 1,35% en 2011 Como referente, durante el boom de 2007 dichos ingresos en Colombia tuvieron una participación del 0,5% en el PIB y en el caso de Chile donde las concesiones son regresivas al privilegiar el mercado por sobre la propiedad del Estado aportaron 8,1% al PIB Imágenes Colombia PIB a precios constantes año hace 2015 donde el PIB al 2019 alcanzó 321.485 millones de dólares Previendo enclaves Entonces, ¿qué hacer en el país para sortear los devenires en materia fiscal? Prevenir situaciones de enclaves mineros y evitar conflictos en los que las exportaciones ilegales pasan factura al medio ambiente y comunidades que sufren desplazamientos y la desaparición de sus líderes la respuesta es simple Habrá que fortalecer el Estado para lograr metas en crecimiento pero con desarrollo lo cual exige no solo una minería legalizada con equidad social y ambientalmente responsable sino también con valor agregado y que parta de la gobernanza minera y del respeto de los derechos bioculturales en los territorios Imágenes Países Latinoamericanos con conflictos mineros al año 2014 Aparecen Perú y Chile con el 17% seguidos de México y Argentina con 14 y 13% en su orden luego Brasil 10% más adelante Colombia con el 6% Bolivia con el 4% Ecuador con el 3% Panamá con el 3% Guatemala con el 3% y el resto de América Latina con el 10% ¿Crecimiento a costa de qué? El conflicto en la minería asociado a confrontaciones entre modelos de sostenibilidad ambientales puede ser visto desde las perspectivas sociales, ambientales y políticas entre otras Así por ejemplo los grandes conflictos de Colombia pasan por los temas energéticos mineros y de infraestructura Igualmente una de las locomotoras del plan de desarrollo prosperidad para todos contempla la minería y dado que en las últimas décadas el sector minero se ha caracterizado por sus graves problemáticas ambientales y sociales tras haber ablandado la legislación ambiental para atraer la inversión extranjera en Colombia se presenta por el gobierno como fórmula concesionar las áreas mineras del país imagen regalías en Colombia como porcentaje del PIB de la producción en promedio la participación en las regalías tienen tasas entre el 1 y el 10% del valor de la producción en esmeraldas 1,5 oro y plata 4% platino 5% cobre también oro de aluvión 6% radioactivo 10% la sal 12% el carbón 10% el 5% cuando son minas de carbón menores a 3 millones de toneladas anuales 12% para el níquel 1% para calizas yesos grasas y asillas 5% para otros minerales metálicos y 3% para otros minerales pero no metálicos escenarios vulnerados en Caldas donde actualmente los principales minerales explotados son metales preciosos materiales de construcción y en menor proporción asfaltita piedra caliza mármol y asillas los escenarios que históricamente han merecido atención son Marmato un pueblo colonial anclado en la montaña y situado en la vertiente occidental del río roca sobre el macizo de los mellizos de la cordillera occidental y el sector de la mina de tolda fría ubicada en la vereda montaña adscrita al distrito minero Manizale Villamaría vecina al parque natural nacional de los nevados y a la reserva forestal protectora de check cuyo sistema de explotación subterráneo con las perforaciones penetrando la cuenca hidrogeológica al alterar la dinámica y dirección del flujo subterráneo conectando estructuras geológicas permeables puede comprometer fuentes de agua y ecosistemas de áreas protegidas vitales en cuencas hidrogeológicas vecinas Minería artesanal responsable en Caldas donde al 2021 se han otorgado 367 títulos mineros en 26 de los 27 municipios y actualmente se tienen 262 solicitudes de propuestas de concesión para la Agencia Nacional de Minería 42 equivalentes al 16% de las propuestas que tienen viabilidad técnica fueron viabilizadas en las microcuencas de la quebrada Marizales y la quebrada La María existe minería casi desde la fundación de la ciudad a pesar de la vecindad al Parque Nacional Natural de los Nevados y a la primera fuente de agua de Marizales quebrada Gallinazo una pequeña minería limpia y de carácter artesanal puede resultar viable en caso de incorporar prácticas amigables con el medio ambiente y más en extractivismo minero biomas y usos del suelo en calgas de la web de Catastro Minero Colombiano y Corpo Calgas en extractivismo y Corpo Calgas y Marmato que igual ocurre con Marmato donde cientos de familias de etnias mayoritariamente negras mulatas e indígenas cuya historia cruza páginas interas de la historia del oro en Colombia podrían quedar sin pasado ni futuro en caso de perder sus raíces ancestrales y culturales para dar paso a la gran minería de cielo abierto actualmente con una prórroga de 30 años del contrato a la minera Calgas Gold en este poblado que es el cuarto municipio más viejo de Colombia su producción anual de 24.000 onzas de oro se podría doblar y triplicar la de plata que llega a 30.000 onzas al año soportados en la cultura del alto occidente de Caldas los marmateños pueden reconvertir su actividad implementando una minería asociativa limpia y con valor agregado imagen Marmato Caldas en el periódico de la Policía Nacional de Colombia número 9 Eje cafetero minero energético para elevar el producto interno bruto del sector primario en el eje cafetero transformando en commodities estratégicos algunos minerales entre otros las jaguas y fraguas de oro las calizas que afloran por Neira y en Victoria o las arenas silíceas y el manganeso del eje cafetero se requiere hacer uso del importante potencial hidroenergético de Caldas y Risadalda implementar dos plataformas logísticas equipadas de polígonos industriales y zonas blancas en los nodos logísticos del Magdalena Centro y del Corredor del Cauca construir el ferrocarril cafetero entre la hora y el kilómetro 41 para integrar ambos nodos logísticos y detonar la locomotora de carbón andino para financiar el desarrollo ferroviario y proveer de carga la hidrovía del Magdalena imagen dinámica del Producto Interno Bruto en el eje cafetero entre el año 76 y el 2010 vemos que Caldas pasó del 2.9 al 1.7 Risadalda pasó del 2.5 al 1.5 y Quindío pasó del 1.6 al punto 8 o punto 7 Corredores logísticos e intermodalidad Con la hidrovía en Magdalena extendida al Tolima Grande y el ferrocarril del Pacífico entre Urabá y Buenaventura transitando por el corredor del Cauca a ambos sistemas articulados con el ferrocarril cafetero es viable desarrollar las hidrovías y trenes en la región andina para exportar commodities en lugar de materias primas por sendos corredores logísticos de Colombia gracias a la calidad y abundancia del carbón colombiano que podrá ser exportado pese a un escenario de precios bajos en los energéticos del agotamiento del petróleo y de las restricciones a los combustibles fósiles por el calentamiento global sin razón el cambio climático a nivel mundial habrá que reducir durante las próximas décadas el 80% del carbón la mitad del gas y un tercio del petróleo como quiera que en Europa solo quedan las turbelas tras décadas de explotación y agotamiento Colombia tiene una oportunidad para exportar un carbón de calidad dada sus voluminosas reservas por lo menos en los próximos 40 años imagen ferrocarril cafetero negro y ferrovía cafetera rojo integrando la región andina la locomotora del carbón en la oferta mundial exportable de carbón térmico durante 2013 Colombia ocupó el sexto lugar con un volumen exportado de 46 millones de toneladas correspondiente al 8,6% del total mundial exportado ya en 2020 por factores como la pandemia con 49,5 millones de toneladas pasó al quinto lugar contra 82,4 millones de toneladas del año 2019 según la UNME las reservas medias del país suman 6,648 millones de toneladas medidas en efecto se trata de un carbón duro de alto poder calorífico y bajo contenido de azufre de ellas la del carbonífero de Antioquia que involucra a la ecoregión cafetera cuenta con 90 millones de toneladas de un carbón de 5.000 calorías por kilogramos mineral subvituminoso que se califica como combustible térmico clase 1A las de la costa norte colombiana exportadas por el Cerrejón 3.670 millones de toneladas y ladrumo 1.538 millones de toneladas empresas que juntas exportan 60 millones de toneladas al año al igual que las existentes en Córdoba estimadas en 381 millones de toneladas son de 6.000 calorías por kilogramos y finalmente el mineral de Oyacacúm Dinamarca cuya reserva suman 412 millones de toneladas es aún mejor 7.000 calorías por kilogramos imagen reserva medida de carbón y zonas carboníferas en Colombia según la UFME commodities estratégicos como quiera que el eje cafetero cuenta con 220 explotaciones y depósitos metalíferos y no metalíferos y de minerales preciosos y no preciosos dicho potencial cuya reserva según el plan mineral industrial de Caldas 2006 2016 requiere estudio de cuantificación y caracterización podría aprovecharse para obtener commodities estratégicos que provendrían de varias plantas ubicadas en el Magdalena centro y corredor del Cauca vecino al eje cafetero de contarse con el sistema ferroviario y la hidrovía en Magdalena como modos de transporte y del aprovechamiento responsable del potencial hidroenergético aún por explotar con proyectos a filo de agua en la cuenca del San Juan Rizaralda y el Oriente Caldense dos escenarios excedentarios en aguas superficiales y subterráneas al respecto debo añadir que mientras las empresas manufactureras del país encuentran opciones emplazadas en los puertos y no en las regiones mediterráneas las de transformación de materias agrícolas y mineras deben quedar cerca de las fuentes proveedoras de la materia prima por razones logísticas imagen precios en dólares toneladas entre 2001 y 2016 de algunos commodities importantes para Colombia oro plata níquel hierro y abajo gráfico con los precios internacionales de los commodities en dólares entre 1998 y 2017 la edición de Gabriel Póveda Ramos 1 el plan mineral energético de Caldas 2006 2016 rescata la existencia de filones de oro interesantes en Manizales Manzanares Marmato Ríosus y Zupía y agrega que de las aguas de los beneficios y de las gangas de las explotaciones de estos y otros lugares caso Pensilván y Samaná se podrían obtener apreciables cantidades de sulfuro de zinc de plomo de hierro de cobre de antimonio y de arsénico o de zinc metálico y sus derivados y sobre el manganeso de apía y bitervo el investigador califica el yacimiento minero metálico como el más importante de Caldas y considera su eventual aprovechamiento similarmente señala la existencia de arenas silíceas de alta pureza en cuarzo SIO2 en Pueblo Rico y el Valle del Caut y posiblemente en el distrito minero de resorcio Zupiaquichéa a las que sumaría las de Cerro Grabo materiales que podrían explotarse y complementarse con otras de Antioquia y Tolima para implementar industrias de transformación en silicio de sodio silice gel y carburo de silicio imagen Colombia PIB de exportaciones regalías e inversión extranjera 2012 2018 la visión de Gabriel Povea Ramos 2 adicionalmente entre los principales prospectos para el plan minero de Caldas 2006-16 elaborado por el eminente investigador Gabriel Povea Ramos se consideran los materiales calcáreos al anunciar que parece inferirse una inmensa cadena de yacimientos de calizas en el oriente caldense que parte desde el centro de Tolima y llega al nordeste de Antioquia y cuyos mayores prospectos requieren ser ubicados al igual que los existentes en la otra vertiente de la cordillera entre Manizales y Aguadas de los yacimientos de calizas y mármoles de las dos franjas calcáreas que recorren a Caldas de sur a norte la de Victoria la Dorada Río La Miel y la de Neira Aranzazos a la Mina aforando su calidad dispersión y cantidad podrían proveerse materias primas para una industria de carburo y fosfato fertilizantes misma que en un plano de mayor nivel de desarrollo daría origen a plantas de acetileno y anamida cloruro químicamente puro y cemento en Caldas no existen zonas declaradas para comunidades étnicas ni solicitudes en trámite igualmente en cuanto a áreas de reserva especial aunque al 2017 no se registraba ninguna declarada en el departamento aparecían 11 áreas de reserva especial en trámite y más en Colombia exportaciones y minero la producción de minerales se redujo 6,7% en el primer trimestre de 2020 epílogo 1 entendido el territorio como un sujeto de derecho la decorregión del eje cafetero donde persisten 1 la amenaza por factores mineros tanto legales como informales 2 la sobreexplotación del patrimonio hídrico en especial para el uso de hidroenergético o las dinámicas de la agroindustria como el caso del aguacate y 3 la expansión urbana tal cual se advierte en la zona confusión amortiguadora de río blanco es un frágil territorio que en el marco del cambio climático y de la profunda crisis cafetera requiere de políticas de especial protección razón por la cual se propone expandir las áreas de interés ambiental y declarar parque natural nacional las cuencas altas del río quindío y del chinchinagua caica al igual que la declaratoria del paisaje cultural cafetero de colombia como sujeto de derechos bioculturales el eje cafetero como corredor ambiental con sus ecosistemas cafetero y de páramo con su vocación agropecuaria comprometida por conflictos del uso del suelo y donde su potencial bioturístico y ecológico se subraya por la biodiversidad y las áreas de interés geológico y paisajístico exige el aprovechamiento del amplio marco constitucional para lograr protección de su patrimonio natural y cultural como factores fundamentales para la pervivencia de la vida y la cultura haciendo el medio ambiente un elemento estratégico para el desarrollo humano social y económico imagen al 2019 cerca de la mitad de la minería ilegal de oro en Colombia se practica en reservas forestales según ONU en el tiempo los siete departamentos más afectados son Antioquia Chocó Bolívar Córdoba Canariño y Bache Epílogo 2 Al examinar el alto impacto de la producción de oro y plata en el eje cafetero sobre la estructura ecológica de soporte para el desarrollo agroindustrial y turístico del territorio debe reclamarse no sólo una mayor gestión de los entes de control de los organismos de inspección y vigilancia del Estado ya que parecen haber sido permisivos con las dinámicas y el desarrollo de las actividades mineras sino también la participación de la comunidad académica aportando pensamiento crítico para facilitar los procesos de apropiación social y defensa del territorio por parte de las comunidades de base que lo habitan para esta situación conflictiva habrá que subrayar la inconveniencia no sólo de la política ambiental del gobierno nacional materializada en el plan nacional de desarrollo sino también de una legislación que se ha adaptado a los propósitos de la economía extractiva donde el crecimiento económico que prima sobre el desarrollo se soporta en la generación de ingresos y mayor rentabilidad de los recursos mineros a costa de los ecosistemas y de la cultura que caracteriza la ecoregión cafetera imagen colombia extracción ilícita de sus comunidades étnicas y áreas de interés ambiental epílogo 3 y en cuanto a las consultas populares mineras como instrumentos que deben garantizar la autonomía territorial y la democracia participativa la sentencia de seguro 095 2018 de la corte constitucional además de señalar que los títulos mineros no dan un derecho ilimitado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales también deja sin validez la participación ciudadana cuando se trata de la prohibición o regulación de la actividad minero energética en los entes territoriales donde existen competencias concurrentes entre los municipios y la nación al respecto al instrumento de coordinación entre las autoridades nacionales y locales es el plan de ordenamiento territorial POD puesto que allí concurren ambos niveles de autoridad toda vez que para el sometimiento del POD ante los consejos municipales se debe contar con la autorización previa de la respectiva corporación autónoma regional como autoridad con funciones delegadas del ministerio de ambiente siendo así para prevenir los mecanismos de consulta sin base social representativa en procesos que temporalmente superan un mandato ¿por qué no exigir la institucionalidad del proceso de consulta creando un órgano técnico de consulta departamental de carácter participativo y permanente donde concurran expertos representativos de los actores sociales del territorio imagen estructura ecológica de la ecoregión cafetera según el IDEAM en verde los corredores ambientales de la cordillera central y de la cordillera occidental en azul el corredor del río Cauca y en gris achurado las cuencas preliminares de los ríos La Vieja y Risaralta gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales documento de Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Manizales julio 20 de 2021 portada Valle de Cocora en Salento Quindío contra portada de exportaciones colombianas de commodities y no commodities entre el 2005 y el 2018 según Anif Fuentes videográficas 1 de 4 Agua pasó por aquí carté que no la vi Agua y clima en Colombia Ajustes a la locomotora energética de Colombia Análisis del comportamiento del PIN minero Anotaciones para un crecimiento previsible y con desarrollo Arco energético para el eje de cafetero bosques cumbre el clima y enzo arroyo bruno entre la muerte negra y la vida huayú carbón andino colombiano Colombia prohíbe el uso de mercurio en la minería consultas populares mineras ¿en qué quedó la autonomía territorial y la democracia participativa? Corredor binodal cafetero un tren andino y una ferrovia para integrar la región andina de Colombia CTS economía y territorio de la colosa alabana conflicto por la producción del territorio en Colombia desarrollo energético y clima salvaje desempeño del sector minero 2018 deuda histórica con el pacífico colombiano dinámica económica del eje cafetero dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero psc fuentes biográficas 2 de 4 200 años de regresiones rurales ecología política de la minería en América Latina economía de enclaves suramericanas extractivismo y el rol chino en la región economía colombiana crisis y retos ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio eje cafetero aeropuerto del café y ciudad región eje cafetero minero energético el censo minero departamental 2010 2011 el extractivismo minero en América Latina el ferroníquel de Cerro Matoso estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe estado territorio y pueblos indígenas en Colombia explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia geología económica del eje cafetero geotecnia para el trópico andino gobernanza forestal para la ecoregión andina historia e institucionalidad en la minería colombiana justicia y conflictos ambientales en Colombia la caída de la inversión extranjera fuentes bibliográficas 3 de 4 la colosa un profundo dilema entre ecosistemas y desarrollo la expansión de la economía de enclave en América Latina y la ficción del desarrollo la minería ahorra relaciones de pueblos indígenas con sus territorios la minería sin control la minería y los principios de precaución y prevención en las políticas públicas ambientales en el eje cafetero la paz y la protección ambiental en Colombia la pequeña minería en Colombia manual de geología para ingenieros marco normativo para la minería ilegal como actividad no regulada en Colombia y caso chocón minería en América Latina y el Caribe un enfoque socioambiental minería en Colombia a qué precio minería en Colombia derechos políticas públicas y gobernanza minería en la ecoregión del eje cafetero minería ilegal se desplaza a nuevas zonas minería medioambiente y paisaje cultural cafetero en el municipio de Quinchilla Risaralda un reto hacia la sustentabilidad momento oscuro para el carbón colombiano fuentes biográficas 4 de 4 navegando el río grande de la magdalena oro de marmato miseria o desarrollo paisaje cultural cafetero disrupciones y derechos bioculturales pensar el cambio socioambiental un acercamiento a Santo Urbano plan nacional de desarrollo minero con horizontes A-2025 preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria de paisaje cultural cafetero de Colombia procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia proyectos quebradona que se nacionalice la gruma realidad y conflictos en el páramo de Santurban rentas mineras por países como porcentaje en PIB retos ambientales y logísticos en las hidrovías Magdalena riesgo para el agua en la ecoregión cafetera de Colombia salud y trabajo minería artesanal de carbón en Paipa, Colombia violación de derechos ambientales en Río Blanco muchas gracias gracias